hola chicos soy Norma y este es un vídeo para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap y como ven yo estoy aquí muriéndome de frío con mi osito polar pero quería desearles una muy feliz navidad y un maravilloso año nuevo yo ya estoy esperando a Santa Claus que como ven trae un regalo bien grandote que en próximos vídeos les estaré enseñando que tienes y como saben yo soy la última Cerecita y sólo quería agradecerles por su apoyo a los suscriptores a las personas que ven mis vídeos y mis tutoriales y me dejan muy lindos comentarios muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir conmigo esta aventura creativa así es que bueno pues nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y por favor disfruten muchísimo de las fiestas quieran mucho a su familia a sus amigos y no se olviden de proteger a sus mascotas que ellas necesitan mucho que nosotros veamos por ellas y como siempre te recuerdo que en la parte de abajo de este vídeo encontrarás los enlaces de mis amigas Annette de Arte y Scrap, Gloria de Notas Glamour Arte y Scrap, Sauciré de Scrap Ereñe, Jocelyn de Café Arte y Scrap y Yoli de Corazón de Papel Arte y Scrap muchas gracias y nos vemos muy pronto bye bye